Mucha gente, sobre todo la gente joven, se cree que vive en un país utópico, en un mundo utópico, fantástico y que ella tiene todos los derechos a decir lo que le salga de él. Y porque Facebook, en las redes sociales, que cómo le vas a coartar la libertad de expresión. Esto lo dice la gente tonta e ignorante, sobre todo la gente joven que no se da cuenta que esto no ha evolucionado nada. Seguimos con la misma censura de hace cientos de años, solo que maquillada al siglo XXI. Si tú hablas con la gente, la gente creerá que en este siglo que ya no hay censura, que la censura era algo de aquello de Franco y demás. Y sin embargo, te encuentras con redes sociales. El otro día hablé de YouTube, pero bueno, aquí no le han censurado la cuenta de Twitter, por ejemplo. Y ocurre tanto lo mismo con Facebook. Tú pones una foto de alguien enseñando algo y ya no voy a hablar de esto, porque es un tema censurado. Es que son muy puritanos en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a hablar de libertad de expresión. En Facebook no puedes tener libertad de expresión. La libertad de expresión no es esta. Yo, os lo digo yo, que yo llevo un montón de páginas en Facebook. Llevo páginas, porque trabajo en un periódico local, y llevo grupos, por mi condición Asperger, estoy de administrador en dos, y luego de mi ciudad natal y de la ciudad en la que he residido, pues hemos creado un grupo de amigos, etc. Censura. Facebook, censura. Os lo digo yo como periodista. El sumum de los periodistas es poder publicarlo todo. O sea, yo en el periódico local, por ejemplo, tú me mandas una carta al director y yo publico tu opinión. Y no te censuro. Tú opinas que la Tierra es redonda, yo te publico que la Tierra es redonda. Y tú opinas que la Tierra es plana, aunque yo piense que sea redonda, te doy el derecho a opinar que tú crees que la Tierra es plana. Facebook, no. Facebook y YouTube. Bueno, YouTube lo hablé el otro día. Facebook solo admite la versión oficial. Me ha pasado a mí que me han censurado una página, la de seguidores de La Bañeza hoy, por este motivo que os estoy hablando. Porque he compartido noticias y publicaciones que dice, pues, neutral, por ejemplo, que no son ciertas. A ver. El principio básico del periodismo es que yo pueda compartir un punto de vista de un tema y el punto de vista contrario. Cuando alguien, una plataforma, llámese Facebook, impide, prohíbe, censura, beta, desmonetiza. Me ha bajado un 75% las visitas a mi página de seguidores. Por lo tanto, me da igual. ¿Por qué? Pues porque me dicen, neutral, que los inmigrantes, los menas, no les pagan una paga de 600 euros, que eso es parcialmente inexacto. Vamos a ver. Yo puedo publicar la versión de X que dice que a los inmigrantes les pagan tal, y la versión contraria. Y, claro, Facebook no distingue entre un periodismo independiente y plural, que publica las dos versiones para que quien lea en una página de Facebook del periódico, para quien lea las dos versiones, que haga su propia idea, que se quede con la noticia que le dé la gana. No, no. Facebook no distingue. Facebook dice, esta sí me vale, y la otra no, y te censuro la página para que vaya menos gente a visitártela, porque te has atrevido, has osado a publicar la otra versión, la versión contraria, la versión que no nos gusta. ¿Qué pasa si que yo, como periódico, quiero poner la otra versión para que la gente, nuestros lectores, contrasten o se hagan su propia opinión? Que no, que no. Que no les vale. Que solo tiene que ser la versión oficial. La otra no puede ser publicada porque te llaman difundidor de bulos. ¿Quién son nadie para prohibir dar la otra opinión, la otra versión, sobre unos hechos? Pues son Facebook. Ah, y todo lo del COVID está censurado, censurado, estrictamente controlado. Bueno, os emplazo al próximo episodio, porque no sé cuánto tiempo he estado hablando de este tema, y luego a veces me salen vídeos muy largos y no me los ve nadie. La gente no, el problema es que antes la gente sabía, pues, que la dictadura de turno censuraba. Y lo veías, pues, tachaban esta noticia, martillaban el plomo con que se imprimía la página, y esa noticia salía, que no se podía leer, etc. Ahora, las plataformas de estas de Internet, que todo el mundo cree plurales, independientes, y que como, te quejes, hay gente que viola, sí, es cierto, hay gente que viola los derechos de los demás, injuria, calumnia y atenta contra el honor y reputación de las personas, ataca a las personas, porque se cree que ella puede atacar a las personas, porque como ella, ¿qué le voy a quitar yo en su Facebook? Que ella puede llamarme tonto, loco, gilipollas, y calumniarme a mí en público, porque es su perfil de Facebook. Vale, estamos a favor de que la libertad mía termina donde empieza la libertad de los demás. O sea, hay que tener unas medidas. Pero, en otros temas, Facebook se está pasando. Bueno, Facebook, Facebook, la plataforma de Mark Zuckerberg. Zuckerberg, mi pronuncio es en inglés. Pues, este señor que está haciendo dinero a costa de, a costa de vender publicidad en su plataforma. Y le interesa vender muchos, que tiene muchos perfiles. O sea, te censura a ti y a mí, nos censura, porque opinemos distinto. Sin embargo, hay páginas de pederastas que ahí las tiene. Hay perfiles falsos, de putas rusas, que las tiene. Tiene todos los días, tiene cientos, millones de personas falsas, perfiles falsos, y tú denuncia un perfil falso, y ese perfil falso sigue estando ahí. Pues, ¿por qué? Pues que a Mark Zuckerberg le interesa decir, vender a los anunciantes que él tiene 11 millones, 20 millones, o los millones que tenga de perfiles, de usuarios. Aunque sea Lolita exuberante la que firma un perfil y sale una foto de una tía con... ¿Cuántas tías de estas os han solicitado amistad? Todas falsas, no sé si es para rodarte las direcciones, los datos, o qué. Perfiles falsos. Yo creo que llegará el día que haya más perfiles falsos en Facebook que perfiles reales. Sobre todo porque a los perfiles reales terminaremos hartos de la censura de Facebook porque no nos deja publicar diferentes versiones de una noticia. Y, oye, y a los perfiles falsos de estos de... No estoy hablando de Facebook, de fake news, eh. No estoy hablando de fake news. Estoy hablando de gente con nombres falsos que crea un perfil falso, pues para entrar de troll en un periódico, una página de un grupo político contrario a su ideología y reventar allí porque no le gusta. O sea, aparte de estas señoritas exuberantes que piden amistad a todo quisqui con el que se encuentran por las redes sociales. Y algunos pican. O sea, que no sé qué negocio habrá tras esto. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete, es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.